Linares al Día, Noticias. Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a la información local. Siguen aumentando los casos por el COVID-19 en Linares. En las últimas horas se confirman seis nuevas personas contagiadas por este virus. Un asunto del que vamos a hablar a lo largo de este informativo que comenzamos con titulares. Siguen aumentando los casos por el COVID-19 en la ciudad de Linares. La Junta propone la salida matinal para mayores y por la tarde los niños y adultos no vulnerables. El Ayuntamiento repartirá mascarillas artesanales cada jueves por diferentes zonas de la ciudad. Desde el lunes está abierta al público la Biblioteca Municipal. La Concejalía de Juventud pone en marcha 14 talleres a través del programa de actividades online Conéctate Conectamos. En las últimas horas se han confirmado seis nuevos casos por el COVID-19 en la ciudad de Linares. Hoy se contabilizan 257 casos positivos de coronavirus acumulados desde que comenzó la pandemia en Linares. Seis más que ayer. De ellos, 201 han sido confirmados por PCR y 22 personas han perdido la vida tras contraer la enfermedad en Linares. En el Distrito Norte, el número de casos registrados desde el inicio de la pandemia es de 555 y 53 las personas fallecidas. En el total de municipios de la provincia son 1.724 los afectados por la epidemia del coronavirus, 35 casos más que ayer. Las defunciones desde que comenzó la pandemia en Jaén ascienden a 170, ya que se confirmaron dos nuevos fallecimientos en las últimas horas. Con respecto al total de afectados en Andalucía por COVID-19 asciende a 15.823, de ellos 9.918 han superado la enfermedad. Desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informamos que se han producido un total de 194 casos nuevos de pacientes con coronavirus. El total de pacientes acumulados asciende ya a 15.823 pacientes. De ellos, hospitalizados están o han estado en este momento un total de 6.128 pacientes, lo que supone 14 pacientes más que en el día de ayer. En la UCI de nuestros hospitales, como pacientes graves, han estado ingresados 751 pacientes, un paciente más que en el día de ayer. También tenemos que lamentar el fallecimiento de una totalidad de 1.336 pacientes, lo que supone 4 más que en el día de ayer. Y la buena noticia es que podemos dar por curado 9.918 pacientes, lo que supone 437 más pacientes que comentábamos el día de ayer. La Junta de Andalucía propone la salida matinal para las personas mayores y para niños y personas no vulnerables por las tardes. La modificación de horarios para salidas ante el coronavirus del Gobierno de la Junta de Andalucía propone la concentración de salidas de actividades de las personas mayores y dependientes durante las mañanas, hasta las 14 horas. Mientras que las, realizadas por adultos no vulnerables y familias con hijos menores, se realizará por las tardes, hasta las 24 horas. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, tras la reunión del Gabinete de Crisis ante el coronavirus. Sobre esta propuesta, Aguirre ha señalado que se han publicado criterios de salud pública con el fin de salvaguardar la salud de los más vulnerables. En este sentido, el consejero ha insistido en que cualquier persona con síntomas permanezca en casa y contacte con los servicios sanitarios por los canales establecidos, al igual que se recomienda encarecidamente el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica en todos los espacios públicos o de atención al cliente, que sean abiertos o cerrados. Asimismo, en caso de visitas entre familiares donde haya personas mayores o especialmente vulnerables, se recomienda extremar las medidas de seguridad. Por otro lado, el Gabinete de Crisis ha acordado la creación de una Comisión Técnica de Repercusión Económica en Andalucía, que abordará el impacto en la economía de las medidas de desescalada que se vayan poniendo en marcha de forma paulatina. El Ayuntamiento de Linares repartirá mascarillas artesanales cada jueves en distintas zonas de la ciudad. El Ayuntamiento de Linares continúa con el reparto de mascarillas necesarias para la protección del ciudadano en esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Voluntarios de protección civil estarán cada jueves de 11 a 13 horas repartiendo estas mascarillas de adulto y de niño, que han sido confeccionadas por costureras y costureros voluntarios de Linares, con el material aportado por el consistorio. De esta forma, se quiere establecer y fijar un horario para que quienes necesiten estas herramientas de protección sepan dónde y cuándo acudir, siempre respetando las medidas de seguridad adecuadas. Todos los jueves de 11 a 13 horas, en las zonas Avenida Andalucía, Zona Centro, Plaza del Ayuntamiento, Las Ocho Puertas, San Francisco y Los Riscos, Paseo de Linarejos, Camino de Úbeda, Arrayanes, La Paz y en la zona de La Zarzuela. Renfe establece un plan alternativo de transporte para trenes de Jaén en el tiempo que duren las obras de mejora de infraestructuras. El servicio ferroviario entre Jaén y Espeluí quedará temporalmente interrumpido a partir del próximo lunes con motivo de las actuaciones de mejora en las infraestructuras que a RIF comienza en esta fecha. Los trabajos programados comenzarán el 18 de mayo y está previsto que se prolonguen hasta el 18 de octubre. En ese periodo, ADIF llevará a cabo las obras de conexión de la nueva variante ferroviaria Grañena-Jaén con la vía general. Este nuevo tramo tiene una longitud aproximada de más de 16 kilómetros y su construcción supone una inversión de más de 31,4 millones de euros. Durante el tiempo que permanezca interrumpida la circulación, Renfe ofrecerá un plan alternativo de transporte por carretera para los trenes con origen o destino Jaén. En el caso de la relación Madrid-Jaén, el transbordo por carretera se realizará entre Jaén y Linares, manteniendo el servicio habitual en tren el resto del recorrido. Por su parte, los trenes del corredor Sevilla-Córdoba-Jaén se transbordarán por carretera entre las estaciones de Jaén y Espeluí. La Biblioteca Municipal de Linares está abierta al público desde que comenzó la fase 1, aunque en horario reducido, ya que no se puede acceder a todos los servicios. Desde el pasado 11 de mayo, este espacio cultural ofrece sus servicios siguiendo los protocolos de seguridad previstos en esta fase de la desescalada frente al COVID-19. Bueno, nosotros no hemos dejado de trabajar presencialmente en biblioteca desde el estado de alarma. Así es cierto que hasta el día 11, es decir, el pasado lunes, abrimos ya al público y lo hemos hecho, como bien dices, con unas medidas extraordinarias de seguridad. Realmente, aquello que la orden ministerial dicta o ordena, nosotros lo llevamos a un grado más allá. El intercambio de libros es un servicio que está activo desde que se inició la fase 1, pero hay otros, como el de consulta en sala, que aún no está permitido. Dada la franja de edad de las personas que suelen acceder a él. Los que la orden ministerial controlaba, el servicio de prestarme de consulta, es decir, el servicio liberario de intercambio, de intercambio y intercambio. Cuando te decía que nosotros hemos ido un poquito más allá por nuestras especificidades y hemos recortado algunas de las posibilidades que teníamos, que era también la de reabrir el servicio de consulta, de consulta en sala. Aquí la consulta en sala, la más demandada es la de la prensa, es la consulta de los periódicos. Pero teniendo en cuenta que es un servicio fundamentalmente demandado por personas de edad avanzada. Y ya sabéis, bueno, os podéis hacer una idea de cómo se leen los periódicos por parte de nuestros abuelitos. El servicio no lo estamos prestando, lo estamos prestando exclusivamente de préstamos y de función a las salas de estudios que están temporalmente confinadas. El acceso a fondos bibliotecarios está cerrado y el material que sale de las instalaciones se prepara de tal forma que no sufra ningún tipo de contaminación en la calle. Incluso para que en el transcurso del usuario llegue a su casa, que puede llegar, ir a la panadería, ir a aprovechar que tiene que pasar por la entidad bancaria, que el libro en un momento determinado a lo mejor lo tiene que dejar sobre alguna superficie, un mostrador, no importa. El libro se lo damos envuelto. El libro va limpio y encima protegido con garantía hasta que llegue a su casa. Una vez los libros vuelven a la biblioteca municipal, son desinfectados con equipos de ozono. No hay evidencia científica de que la perdurabilidad o la adherencia del virus, si es que estuviese sobre un libro, haya que llevarlo a ese paroxismo de 14 días. No, porque son en superficies más infectivas, como es el metal o algo de eso, y la mayoría de la comunidad científica no le da más de cuatro o cinco días. Nosotros le estamos dando tres días y un remate. Y el remate es que en el último día, antes de la vuelta del libro a su estantería, lleva una desinfección, es un plus con ozono. Ningún tipo de líquido, ni pulverizador, ni nada de eso, que al libro no le viene, sino con gas, con ozono. Son dispositivos, han comprado dispositivos de 0,5 gramos de ozono cada uno, y entonces en el armario cerrado se le hace una última desinfección. Es decir, después de 72 horas, tenemos el libro expuesto a otro par de horas por una carga por ozono, garantía, yo creo que más que suficiente para devolver el libro a la estantería. En cuanto al material que salió antes del decreto de alarma, puede devolverse con total tranquilidad, ya que no se ha previsto ningún tipo de sanción a aquellas personas que no han podido acceder a su devolución debido a la situación de confinamiento. Más concurrida de lo que nos esperábamos, precisamente por eso, por ese estado de ansiedad que muchas personas le ha creado el hecho de tener el libro en su casa y pensar que iba a ser sancionado. Nosotros, en la medida a donde hemos podido llegar de nuestras posibilidades, por redes, por WhatsApp, hemos avisado, ya estábamos avisando que no había problema alguno, que estuviese tranquilo porque se habían suspendido todos los casos. Es decir, pero no aquí en la Biblioteca de Linares, sino en toda Andalucía. Nosotros trabajamos dentro de una red pública de lectura. Y desde Sevilla, durante estos dos meses, se congelaron todos los plazos de devolución, de tal manera que incluso ahora quien viene a devolverlo todavía tiene un plazo extra hasta el 1 de junio. Hemos puesto como si hubiéramos empezado, desde el día 11 de mayo te hubieras llevado el libro, que llevas dos meses con él, y si te hubieran dado los 21 días estos de presto. Es decir, que hasta el 1 de junio, si alguien, y nos ve, que nos ve mucha gente, todavía no ha venido a devolver los libros, pues que no hay ningún problema. Que hasta el 1 de junio incluso, si fuese después, tampoco hay mayor problema. Los horarios también se han limitado, debido a que no todos los servicios están activos en la biblioteca. Los horarios han sufrido también un pequeño decremento. ¿Por qué? Porque, digamos, que a medio gas, o a un cuarto de gas, como estamos ahora, pues era totalmente inútil tener 12 horas abiertas las bibliotecas. Antes se tenía porque gran parte de nuestros demandantes, de nuestros usuarios, pues, bueno, de sala de estudio, contigo en eso, de 12, hemos bajado a 7 horas. Es decir, era lo que había antes del cambio de horario y de formato de la biblioteca. En cuanto a la demanda de préstamo de libros, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y llamar por teléfono antes para consultar la disponibilidad o no del material que se quiere solicitar. La Concejalía de Juventud ofrece alternativas de ocio en estos días de confinamiento. El Ayuntamiento, a través de su área de juventud, ha puesto en marcha 14 talleres, tutoriales, concursos, torneos, juegos y desafíos a lo largo de toda la semana. Desde el programa de actividades online, Conéctate, Conectamos. Ante la imposibilidad de poder realizar nada que estuviese programado por el confinamiento, a través de todas estas empresas que iban a trabajar con nosotros, decidimos programar algo online. Hemos dado un giro enorme y, bueno, pues readaptarnos un poco a las posibilidades que nos da trabajar de manera online, dando propuestas para que la gente se quede en casa y pueda participar. Por eso, Conéctate, Conectemos. O sea, que vamos a estar todos juntos, los amigos juntos, la familia juntas y va a haber un montón de actividades. De hecho, las tengo por aquí todas apuntadas. Si me ven mirando hacia abajo es porque son tantas. El calendario ya está publicado en redes sociales de Juventud Linares para poder inscribirse. Hoy ya se han celebrado talleres de cocina y fotografía, actividades de las que más tarde se programarán exposiciones. Asimismo, se van a desarrollar talleres para trabajar la parte emocional de los jóvenes. También podríamos destacar que tenemos un taller de inteligencia emocional, en el cual intentamos que la juventud se estimule. Son momentos difíciles que se viven en casa, en edades complicadas. Entonces, regulamos la autoestima, lidera tu propia vida, la emoción a través del arte. Bueno, intentamos que también la parte emocional la trabajemos. Unas actividades a través de redes sociales que la concejalía lleva a cabo con la colaboración de varias empresas linarenses. Con Lúdica, por ejemplo, tenemos el Happy Cisnes, que lo hicimos ayer, pero que vamos a seguir trabajando durante las siguientes semanas. También habrá muy divertidos juegos y concursos. Estamos todavía en el concurso del TikTok, que habrá grandes premios. Habrá premios de altavoces, menú Burger King. También habrá Escape Room, Trivial Familiar, torneo de FIFA, Call of Duty. Bueno, lo mejor que pueden hacer es seguirnos por las redes sociales y se enterarán de todo. La respuesta está siendo muy buena por parte de los jóvenes de Linares, que están participando de manera activa en esta alternativa de ocio, que el área de juventud ha tenido que reactivar de manera virtual ante la imposibilidad de llevar a cabo la programación habitual y que ya estaba organizada para este año, como el verano joven, entre otras acciones que ya se venían celebrando en la ciudad. Teníamos, por ejemplo, en el botellódromo, teníamos actividades alternativas que duraban hasta las dos de la mañana. O sea, había actividades de juventud, una alternativa al botellódromo, una alternativa sin alcohol, que duraba hasta las dos de la mañana. O sea, que si querías participar, no podías beber. Todos los talleres y actividades se llevarán a cabo a través de las redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube del área de juventud del Ayuntamiento de Linares. Instagram y ahí le daremos todas las coordenadas porque habrá cositas que sea por Zoom, otras que se podrán ver en el canal de YouTube y ahí vamos dando indicaciones de si necesitan para un taller. Explicamos antes qué necesitan. Por ejemplo, para el Happy Fitness, pues a lo mejor necesitan un palo de escoba, una toalla, pues se le dan las explicaciones antes en esta programación que va vía online. Para los talleres pues tenemos a alguien que nos dirige y podemos participar, que no solamente es escuchar, sino que puedes interactuar, puedes preguntar, te responden en el momento, en directo. El Ayuntamiento recuerda, mediante un bando, la necesidad de mantener la higiene de la ciudad. Al objeto de recordar diversos aspectos de las ordenanzas municipales relativas a higiene de la ciudad, importante siempre y más aún ahora en las circunstancias derivadas del estado de alarma por la pandemia, el alcalde, mediante un bando, hace saber que deben extremarse las precauciones en la eliminación de los residuos domésticos a los contenedores, separando los productos reciclables en sus contenedores, papel y cartón, vidrio y envases, de la fracción orgánica y resto de los destinados para ella, evitando el depósito de bolsas en la vía pública ni fuera de los lugares destinados para ello. Muy importante también que los guantes utilizados por los ciudadanos para evitar la transmisión del COVID-19 por contacto, deben desecharse una vez utilizados a los contenedores de fracción orgánica, nunca a los de reciclaje y preferentemente en la bolsa de residuos domésticos, evitando que queden en la vía pública, ya que han estado en contacto con superficies de las que debemos protegernos y no deben quedar al alcance de mascotas domésticas ni de la población infantil en su horario de paseos. Asimismo, deben cumplirse con diligencia lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales Domésticos en las vías públicas en cuanto a higiene de sus residuos sólidos y líquidos, en colaboración con las medidas excepcionales de limpieza e higiene de las vías públicas que el Ayuntamiento está adoptando. Resumimos ahora en titulares las noticias del día. Siguen aumentando los casos por el COVID-19 en la ciudad de Linares. La Junta propone la salida matinal para mayores y por la tarde los niños y adultos no vulnerables. El Ayuntamiento repartirá mascarillas artesanales cada jueves por diferentes zonas de la ciudad. Desde el lunes está abierta al público la Biblioteca Municipal. La Concejalía de Juventud pone en marcha 14 talleres a través del programa de actividades online Conéctate, Conectamos. Es todo por hoy. Volvemos mañana viernes con más información. Gracias por estar ahí y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!